Y esta mañana está con nosotros en videollamada Henrik Bergström, el presidente de PPG Comics. ¿Cómo estás, Henrik? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por tomar esta videollamada, Henrik. Y primero saberse que están haciendo un lanzamiento interesante en PPG Comics, pero entender que es hoy PPG Comics en nuestro país, una adquisición de una de las entidades más emblemáticas en México y que continúa de manera muy potente. ¿Cómo les ha ido uno y qué comprende hoy? Claro, sí es correcto. La adquisición se completó en el 2014. Hoy contamos con una red de 5.000 tiendas en todo el país, casi 5.000 tiendas. Estamos en 4.900 y algo. Nuestra ambición es cerrar con 5.000 tiendas este año. Contamos con una red de 630 concesionarios que todos son empresarios locales. La verdad, la fortaleza de nuestro modelo de negocio son los empresarios locales que están en todas las partes del país y que son los dueños de las tiendas. Nosotros nos encargamos de la manufactura y la distribución y, por supuesto, la innovación y el marketing de los productos, el desarrollo. Y estamos trabajando, Rodrigo, en tres ejes de innovación. Y realmente alineados con las tres grandes macro tendencias que vemos más relevantes por lo que hacemos en salud, bienestar, sustentabilidad y desempeño superior. Claro. Ahora, en el universo PPG, ¿qué lugar ocupa México? Estoy viendo los resultados del segundo trimestre. Un crecimiento fuerte de 33 por ciento. Obviamente supongo ayuda a la base de comparación por el año pasado con la pandemia. 2 mil 749 millones de dólares en el segundo trimestre. ¿Qué significa México dentro de la potencia de estas cifras y este crecimiento? Mira, México es un mercado muy relevante para el grupo. Somos un líder mundial en recubrimientos y pinturas. Es lo que hacemos a nivel mundial. Estamos operando desde Australia hasta Argentina. Pero México es muy, muy importante en esa actividad mundial. De hecho, estamos en el lugar número tres en ventas a nivel mundial, después de los Estados Unidos y China. Y estamos batallando con China. Nuestra ambición es algún día ser el número dos, ¿no? Para empezar. Entonces, México es muy importante. Tenemos más de 5 mil empleados aquí en el negocio que manejo. Más lo que hacemos en las otras partes del grupo también en México. Entonces, México es bien importante. Nuestro compromiso con México es muy fuerte. Tenemos un gran equipo, un gran talento. Y una de las cosas que nos enorgullece más es nuestra capacidad de innovación. Contamos con un gran equipo de científicos aquí que realmente está tomando un protagonismo mundial dentro del grupo. Y es ese grupo justo que ha desarrollado este último lanzamiento que estamos lanzando al mercado mexicano en este momento, que es Vinimex Total Antiviral y Antibacterial. El año pasado lanzamos Vinimex Total Antibacterial, que elimina las cuatro bacterias más comunes, ¿no? Que atacan tanto problemas gastros como respiratorias. Pero este año estamos agregando un beneficio adicional que elimina... En contacto con la pintura mata el COVID-19 y mata también la influenza estacional, la H1N1. Entonces, estamos muy contentos de poder avanzar esta agenda enfocada en la salud y bienestar de nuestros clientes. Qué interesante. ¿Y cómo se logra esto? Porque, bueno, finalmente hay que entender que el COVID-19 pues es un fenómeno aéreo, es decir, aeróbico, se respira sobre todo, etcétera, más que la transmisión por superficies. Pero no deja de ser importante, pues que no quede en superficies. Primero entender cómo logran detectar, digamos, que el virus al contacto con la pintura muere. Bueno, no muere, pero pierde su efectividad. Eso es uno. Y dos, ¿cuál sería, digamos, el enfoque de los lugares que se beneficiarían con este producto que están lanzando? Sí, son muy buenas preguntas. Es correcto, es un fenómeno aéreo. Creo que estamos aprendiendo todos los días más sobre el virus. Es algo que está en desarrollo, es algo que se evoluciona. Pero es correcto, Rodrigo, que el virus puede sobrevivir días en superficies, ¿no? Al igual como las bacterias. Entonces, y depende del tipo de superficie. En algunas superficies se muere naturalmente más rápido. En otros puede permanecer hasta tres días, ¿no? Entonces, es donde vemos un valor agregado y estamos lanzando este producto, la verdad, manteniéndolo como un beneficio adicional. No estamos lanzando esto con un aumento de costo, un aumento de precio del producto. O sea, estamos agregando un beneficio adicional para nuestros clientes. Entonces, vemos nuestra oportunidad de poder contribuir, vemos uso para este tipo de producto en lugares como tu hogar, donde te quieres sentir tranquilo, en lugares, por supuesto, de alto tráfico, en lugares donde se mueve mucha gente, en un marco de escuelas, en un marco de, en un contexto de hoteles, en un contexto de hospitales, etc. Entonces, vemos muchas áreas donde una innovación como esta puede contribuir en el importante trabajo de combatir esta realidad que nos toca vivir, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esto realmente funciona? Pues, obviamente, detrás de este desarrollo está un gran trabajo de investigación, pero también un gran trabajo de verificación, ¿no? Entonces, todo está verificado en laboratorios certificados por la COFEPRIS, por ejemplo, y siguiendo métodos estandarizados, ¿no? Hay métodos para esto, Rodrigo, el ISO 21702, el método JTIS-Z 2801-2010, y obviamente el tema antiviral contra el coronavirus fue evaluado por un laboratorio nivel 3 en bioseguridad en CISESE. Entonces, sí tenemos todos los certificados detrás para realmente poder darle la tranquilidad a nuestros consumidores. Claro, y ahora el producto, digamos, está, pues supongo que se empezará a desplegar a través de la red de 5 mil concesionarios, que no es menor, y mencionabas, Henrik, que no tendrá mayor costo, ¿verdad? O sea, es decir, la pintura que uno vaya comprando, pues ya va a venir con esta tecnología. Esto es nuestro mejor producto, ¿no? En nuestras pinturas arquitectónicas, esto es el mejor, la mejor oferta que tenemos en COMEX, se llama Vinimex Total Antiviral y Antibacterial. Entonces, esto es, si quieres, en nuestro flagship, ¿no? Entonces, sí, es correcto, lo estamos lanzando, estamos haciendo la transición de Vinimex Total Antibacterial a agregar el elemento antiviral adicional, y si lo hacemos sin ajustar el posicionamiento del producto dentro de nuestro portafolio. Entonces, si estamos listos, ya está distribuido el producto en las tiendas de nuestros concesionarios, que son casi 5 mil tiendas, son 630 concesionarios a lo largo del país, y esa red es realmente nuestra fortaleza, ¿no? Y seguimos abriendo tiendas, Rodrigo, este año los concesionarios van a abrir unas 160 tiendas a lo largo del país. Entonces, seguimos creciendo en la crisis y ahora, obviamente, viendo la reactivación económica, estamos muy contentos de ver un crecimiento de regreso de las empresas, ¿no? A lo mejor el año pasado vimos un gran auge por parte del consumidor particular que ocupó este tiempo y este cambio para hacer mejoras, adecuaciones en su hogar, y este año estamos viendo regresar las empresas, ¿no? Entonces, estamos listos, estamos listos para apoyar. Qué bueno, Henrik. Me queda un minuto para preguntarte, ¿ya estarían en niveles pre-pandemia en términos del volumen de ventas que tienen en México? Sí, hacemos una comparación tanto contra 2020 como contra 2019, ¿no? Y realmente cuando vemos el crecimiento de nuestros concesionarios, estamos ahorita viendo un crecimiento de dos dígitos comparado con el 2019, lo que realmente yo creo que es el punto de comparación más relevante, ¿no? El año pasado fue muy particular y muy difícil dentro de la tragedia. Entonces, yo creo que 2019 es una mejor comparación en todos los sentidos. Estamos viendo eso y realmente nuestro compromiso es eso, ¿no? Realmente seguir construyendo, seguir apoyando al consumidor mexicano, seguir innovando, seguir fortaleciendo nuestras operaciones aquí. Somos, Rodrigo, tenemos cinco plantas, tenemos cuatro grandes laboratorios que están impactando a nivel global, pero sobre todo para el mercado nacional. Un equipo de casi 160 científicos que desarrollan productos para este mercado y para el resto. Así que, muy contentos y viendo hacia adelante. Qué bueno, Henrik. Ojalá volvamos a hablar pronto porque es realmente interesante la historia de ustedes, sobre todo la innovación y desarrollo. Te doy un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto, un abrazo igual. Otro abrazo. Otro abrazo.